Día a día, hechosnet.com te muestra toda la información de San Pedro de Jujuy y la región. Soy Gutiérrez Mora, ella además de ser la reina provincial de los estudiantes, edición 2010, de la fiesta de los estudiantes, es también una destacada deportista. Estamos hablando de él. Así es, en golf me invitaron porque bueno, este año me fue muy bien y bueno, supieron reconocer todo el esfuerzo que realicé porque la verdad que me esforcé mucho para llegar hasta donde llegué y bueno, estoy muy contenta de que hayan tenido en cuenta todo eso. Bueno, Sol, qué lindo nombre. Gracias. Sabemos que nos ha representado muy bien en la fiesta de los estudiantes y ahora también te destacás en este deporte que es un poco inusual para la mujer pero cuando nos hace quedar muy bien y tiene este protagonismo de ser destacada en la provincia y fuera de ella, mucho mejor. Sí, así es, la verdad que sí, como vos decís, es poco inusual en mujeres y muy poco conocido también en lo que es todo el norte del país porque la verdad que no somos muchas las que jugamos pero bueno, yo traté de que se haga un poco más conocido acá con las publicaciones que aparecieron en el diario y todo para que la gente sepa porque muchos no conocen lo que es realmente o no se imaginan cómo es y bueno, así que ahora como que está tomando más protagonismo lo que es el deporte porque va más gente a jugar y todo. ¿Cómo alternás tu tiempo, tu estudio, tu deporte? ¿Dónde lo practicás? Sí, bueno, ahora ya el estudio, ya terminé el colegio hace dos semanas y bueno, practico en la cancha del Ingenio de la Esperanza todas las tardes y todos los días. ¿Vas a estudiar afuera? Sí, a Córdoba, pero dentro de dos años recién. Y voy a ver si ahí puedo jugar también. ¿Qué dice mamá Judith? Y estar muy contenta, la verdad, mi papá también porque tanto como para mí, para él también fue una gran alegría que reconozcan todo lo que hice y bueno, le acompañan en todo. Bueno, ¿qué opinás de esta distinción, de hechos y protagonistas? Sí, la verdad que estoy muy contenta y bueno, le agradezco por haber tenido en cuenta todo el esfuerzo que realicé, como ya dije. Y bueno, espero que salga todo bien en esta noche, que la verdad está muy bueno todo y los felicito por la organización. Bueno Sol, tu saludo a la gente de Canal 4 que está en vivo y en directo. Bueno, mando un beso enorme para todos los televidentes de Canal 4 y espero que la pasen bien. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Nada, nada. Bueno, escuchamos a Sol Mora acá en vivo y en directo para Canal 4 de Jujuy. Vamos a dejar por unos momentos el audio de ambiente de este grupo sanpedreño que nos está deleitando con estas canciones románticas en esta noche desde San Pedro de Jujuy a través de Canal 4 de Jujuy. No, 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 no. Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre lo he escrito en mi piel, desde madrugada y te sigo esperando otra vez. No, 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 no Noviembre sin ti es pedirle a la luna que rilla en la noche de mi corazón otra vez, otra vez Noviembre sin ti es pedirle a la luna que rilla en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Los hechos y protagonistas están en hechosnet.com, el sitio de hechos y protagonistas en la red